Bueno, a ver qué onda. Virgo. Es un flash porque a Virgo le sale siempre también que tiene problemas con los amigos y resulta que viene en la carta astral de un ascendente Virgo y tiene a Lilith esta luna negra que yo digo que puede ser una mujer conflictiva. Claramente es una energía femenina, la luna, siempre la luna es una energía femenina. Entonces a Virgo le sale esta energía femenina conflictiva dentro de la zona de hogar, grupos, clubes. Bueno, puede ser que algunos de Leo o ascendente Leo tengan, como es un signo que está al lado de Virgo, también tengan a Lilith en la casa 11. Hay que ver bien la carta astral, ¿no? Pero puede ser que les resuene a los dos esa lectura para Leo. Pero bueno, lo digo porque me acuerdo que la lectura para Virgo la grabé y la hice hoy y bueno, salió un horóscopo similar al de Leo recién. Una lectura general hice igual, vi todos los aspectos. Este es un horóscopo rapidito. Bueno, sigo con Virgo entonces. Lo que quería comentar era eso, que miren la lectura que hice hoy. Bueno, Virgo entonces, vamos a ver Virgo. ¿Energías disponibles para Virgo? A ver qué sale. Virgo, estamos con vos hoy domingo. Hoy está la fortuna en Virgo, así que puede ser que Virgo me traiga plata o que me mande una donación. Es que sí, mis lecturas son gratuitas. Bueno, dice, secretos Virgo, la llave. Secretos, comunicaciones. La llave, la llave, el barco, la bicicleta, diría un amigo. La llave, el barco, la bicicleta, los libros y la trompeta. Tengo un amigo de Virgo que toca la trompeta, te juro. Bueno, sale. La llave es secretos, comunicaciones, prudencia, sabiduría y presentimientos. Secretos, comunicaciones, prudencia, sabiduría y presentimientos. ¿Y los presentimientos? ¿Qué pasa con los presentimientos? A ver, voy a sacar una más. ¿Presentimientos, confirmación? Bueno, a ver. Virgo, ascendente Virgo, tiene la casa 7 en Pisces. Entonces, muchas veces se transforma en su propio espejo y se pone en Piscianos, ¿no? Bueno, son energías opuestas. Entonces, Virgo, acá se te confirma de que lo que vos presentís es verdad. Tal vez viste la lectura y estás presintiendo sobre esta lectura que dije hoy, que aparece una mujer ahí entre la zona de amigos. Bueno, lo que vos presentís, dice, presentimientos y confirmación. Se va a confirmar esto que vos presentís o intuís. Muchos virginianos son muy, muy espirituales, ¿eh? No subestimes a los signos de tierra. Bueno, dice, secretos, comunicaciones. Entonces, ¿ves? Para mí, ¿alguien te cuenta algo? Charlas con alguien y te terminás dando cuenta de algo. ¿Vas a andar despacito en la bicicleta, pedaleando? Nada de andar rápido. Esto es despacito, Virgo. Movete despacito como la serpiente. Muy despacito. Adaptándote a las situaciones. Porque realmente lo que vos sabés se confirma. Lo que vos sabés... Acá ya no es presente. A ver, es usar tu sabiduría para ayudar a la intuición. La intuición no es solamente tener el tipo una bajada de un ángel que te dice un mensaje. Sino que tiene que ver con sabiduría. Por ejemplo, yo el tarot lo estudio, lo estudio, hace 10 años que estudio el tarot. Hace años que me siento y busco el significado de cada carta, de cada carta. Entonces, no es que tengo una visión, no es que soy vidente como algunos que ni siquiera te muestran las cartas. O sea que es incomprobable. Hay algunos que dan mensajes y horóscopos sin siquiera sacar una carta. Y vos decís, ¿de dónde saca la información? ¿La inventa? O no sé. Bueno, a esto me refiero con el tema de Virgo, ¿no? Que la intuición también se trabaja, digamos. O sea, uno habla en base a sus conocimientos y a su cultura. Entonces, ¿por qué lo digo? Porque sale el libro con los anteojos. Esto es, Virgo, vos hace un montón de tiempo que venís estudiando una situación. Esto tomalo como te resuene, ¿no? Obviamente. Vos estás evaluando detalladamente a alguien. Y bueno, tenías razón. ¿Qué más sale para Virgo o ascendente Virgo? Bueno, una transformación. Muerte. Bueno, como yo dije, conozco algunos virginianos que han perdido amigos que se han ido a otro plano. O sea, físicamente, ¿no? Literal, la muerte. Pero bueno, esto es algo que perturba, ¿no? Mentalmente. Sin embargo, luego de algo que se cortó, esto puede ser en cualquiera de los aspectos para Virgo, hay un corte radical y hay un nuevo inicio. Alguien se comunica. Alguien te... ¿Ves esto que te confirman? Esto es verdad. El emperador es algo que te da más seguridad. Mirá, ya te digo, hay una mezcla entre lo espiritual y lo racional. El emperador es ya confiar más en uno mismo también, ¿no? O sea, realmente te das cuenta que tenías razón sobre esto y ahora vas a andar más seguro o más segura en base a lo que pensás, sentís, querés hacer. El emperador es alguien que vibra con energía masculina, obviamente. La energía masculina es, hago esto y estoy seguro de que va a ser así, ¿entendés? Tal vez algunos virginianos, suponete, quieren lograr algo y están haciendo meditaciones, decretos, afirmaciones, pero no solamente es rezar, digamos, o hacer una meditación, sino que también es todos los días hacer algo para que esta meta se concrete, digamos, ¿no? Bueno, tomalo como te resuene, Virgo, pero me da la sensación que luego de un final que ya siempre le sale esta carta a Virgo, siempre, siempre, siempre. Son ataduras mentales, Virgo. O sea, hacete limpiezas energéticas, meditación, todo lo que vos quieras, pero algo tenés que hacer diferente hoy, acá y ahora para avanzar y salir de esta situación que vos solo o vos sola sabés qué es, ¿no? Acá hay impedimento de moverse de cualquier tipo. La única manera de salir es utilizar tu mente a tu favor. Y claramente acá, no sé, algunos, ya te digo, están haciendo algunos rituales mágicos, no sé de qué, pero ya tiene que ver con manifestar algo sólido, que da más seguridad. Acá también puede aparecer gente de Géminis, hay energía de comercio por ahí, viste, no sé, es estudiar las maneras de cómo tener más clientes. Por ahí no es solo poner un mantra para tener más clientes, sino que directamente ya es cambiar la estrategia estudiándola, ¿no? Puede ser para traer más clientes, puede ser para, no sé, para los tan solos o solas, como conocer a alguien, lo que sea, en el aspecto que a vos te interese, digamos. Pero creo que la salida acá es una mezcla de intraspiritualidad y realismo. Bueno, Virgo, general, obviamente, ¿no? Bueno, Virgo. Bueno, Virgo. Bueno, Virgo.